Aunque respeta la decisión de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que permiten el uso de marihuana con fines recreativos a cuatro personas que se ampararon, el gobernador dio un honor rotundo a la legalización del estupefaciente. La mayoría de las personas están en contra, yo también me pronuncio en contra, sí, pero esa es una realidad y habrá que ver cómo la vamos a asumir para evitar. ¿Por qué me pronuncio en contra? No porque sea ilegal, no, por el efecto que tiene, porque en el tabaco el fumador pasivo puede adquirir cáncer a largo tiempo, vaya, o al mediano tiempo, pero el fumador pasivo de marihuana se pone en órbita ese mismo ratito, entonces ya habrá en las calles alcohólimetro y marihuanómetro. Advirtió que con ese fallo el consumo de esa droga se puede elevar. Seguramente va a aumentar la adicción, entonces lo dijo el ministro Cocío, exhortaron a mayor política en contra de las adicciones, a política para bajar o para arreglar el problema de la adicción, ya consumada la adicción. Tendrá que haber una legislación federal, estatal y municipal para adecuarse a lo que está pasando. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández. Gracias. Gracias.